¿Quiénes son y qué han hecho los primeros seis integrantes del Gabinete Federal anunciado por la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum? Aquí les decimos. A la Secretaría de Economía va Marcelo Ebrard Casabón, oriundo de la capital del país de origen francés. Egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, comenzó su carrera política en 1981. En el 89 fue director general del Departamento del Distrito Federal y jefe de gobierno del Distrito Federal del 2006 al 2012. Fue secretario de Relaciones Exteriores hasta el 2023 del gobierno obradorista. A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, ANTESEP, quedó Rosaura Ruiz Gutiérrez, académica e investigadora destacada de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Autora de artículos de investigación, 39 capítulos de libros y 44 libros coordinados o editados. Primera mujer en presidir la Academia Mexicana de Ciencias. Juan Ramón de la Fuente fue designado secretario de Relaciones Exteriores. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde fue rector durante dos periodos. Secretario de Salud de México y presidente de la Academia Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias. Representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Alicia Bárcena Ibarra llegará a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es la actual titular de Relaciones Exteriores. Es una diplomática, bióloga y académica. Embajadora de México en Chile del 2022 al 2023. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe. CEPAL, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, entre el 2008 y 2022. Julio Verde Guesa Cristán irá a la Secretaría de Desarrollo Rural. Él es ingeniero agrónomo. Desde 1988 es coordinador de la Organización RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. De 1993 al 94 fue jefe del Departamento de Desarrollo Agrícola del Instituto de Desarrollo Agropecuario en Chile. Ernestina Godoy Ramos irá a la Consejería Jurídica. Ella es abogada y servidora pública. Se desempeñó como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México del 2020 a enero del 2024. Una de las fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. RTG Noticias, Mauertis.